Mañana van a existir candidatos payasos que solo salen en TikTok, bailando, mandando una puta, pero no es malo el TikTok. Es chistoso, yo también hago TikTok, pero siempre lo acompaño en una propuesta. La ley Borrón y Cuenta Nueva, para eliminar de la central de riesgo a todos los que caímos en mora durante la pandemia. Inspector, me encantó esa ley de André, Borrón y Cuenta Nueva, ya me convenció. Créase que ya me convenció. Todos los candidatos las convencen. Está muy interesante porque yo estoy en la central de riesgo. Tiene un atraso también. ¿Qué va a hablar? En la deuda. En el pago de la deuda se han atrasado. ¿Será que André patea con las dos piernas? No. ¿Qué es lo que más le atrae del cuerpo de una mujer? Ya, ya, el cuerpo. Finalmente, ¿qué le ha parecido este programa? Fenomenal, el recibimiento. La hermosa chica aquí. ¡Guau, guau, guau! Están tirando los perros por acá. Vamos a agradecerle a Andrés Santos su presencia aquí en Señor Inspector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!